¡Muchas gracias por tu apoyo y por tu compañía, por tu respaldo para que esta oficina empiece a funcionar el día de hoy! Ana María, gracias por todo tu respaldo también, por tu simpatía. Bueno, una institución nos dieron hace poco más de cuatro años. A todos, gracias a todos, el gobierno de Uribe. Tienen que mejorar sustancialmente los servicios para las personas. Esa es la institución, la vamos a medir cada tres meses. Cada una de las secretarías tiene que presentar cuáles son los servicios o el servicio que es importante para cada persona. En el caso de relaciones exteriores, 46 oficinas en toda la República Mexicana, 4 millones de pasaportes al año, propiedad. Más o menos, poco más de 24 millones de personas tienen pasaporte porque tienen que viajar al exterior. O porque necesitan el pasaporte por algún otro lugar. O van a viajar en el futuro. Entonces, la institución es, tienes que mejorar el servicio. Y tenemos que incluir en nuestras oficinas. Las oficinas de relaciones exteriores, en primer lugar, no había ninguna, ningún tipo de instalación para la trans. Segundo, los medios no existían. En ninguna de las oficinas. Y tampoco había señalización para personas con discapacidades. ¿Cómo le hacías? Eran oficinas excluyentes. Primera cosa que tenemos que corregir. Porque la cuarta transformación es incluyente. Nadie puede estar fuera de las previsiones. Entonces, y luego la otra solución, háganlo sin recursos adicionales. Esa es la mejor parte. Pero no va a haber presupuesto adicionales. Porque tendríamos que incrementar el precio de los pasaportes, el costo. Y no hay que elevar, salvo la inflación. Bueno, pues entonces se inició con esta institución. Una propuesta muy inteligente que hizo Carlos Candelaria, que presenta su equipo, que fue, bueno, nosotros estamos pagando 50 pesos un metro promedio en nuestras oficinas. Y nuestras oficinas cada vez están peor. Es lo que pagamos. Entonces, voy a buscar a las plazas comerciales. Porque nosotros, Relaciones Exteriores, pues es una tienda amplia. Si tú pones los servicios de Relaciones Exteriores en una plaza, tú sabes que al año vas a tener un número de personas que sí o sí van a ir por su trámite. Así como sus familias. Entonces, ¿de qué se trata esto? Por eso, esa idea prosperó. Se ha trabajado con muy diferentes plazas comerciales en todo el país. El día de hoy tenemos ya 15 oficinas de esa manera rehechas, reenseñadas. Esta es la 15. Y se planteó básicas 50 pesos. O sea, no estamos gastando más dinero que lo que gastábamos antes. De los contribuyentes. Pero tenemos unas oficinas, en donde podemos atender a todos y a todos, más rápido. Y una cosa muy importante que es un intangible. ¿Qué son los intangibles? Lo que no aparece, lo que tienes que contar, lo que no está en los reportes, o lo que no puedes transmitir fácilmente, con una oración. Aquí, ¿cuál sería el intangible? Tu propia idea respecto a tu país, porque es un servicio público. Tú llegas a la oficina. Les ha pasado. El escritorio le habló dos. No lo explicaba. Te tardas, quién sabe cuántas horas. Cuando yo sacaba el pasaporte de joven, ahora estaba, me estaba acordando, fue hace poco. No te lo daba en el mismo día. Te perdían un montón de documentos y tenías que regresar en los dos días. Entonces, decíamos en la época, jefe, no voy a venir, porque tengo tiempo, mi pasaporte te daba dos días. Uno para hacer el trámite, y otro para irlo a recoger por la cola. Y eso, si no llegabas en la cola, y te decían, ¿qué creí? Le faltó un documento. Y entonces, decían, ¿cuál le faltaba? Y otra vez, así era. Entonces, hoy en día, vas con tu pasaporte y lo tienes en menos de dos horas. Entre que ese es el trámite, te lo entrega. Y queremos que se acabe a menos tiempo. Bueno, entonces, estas oficinas, llegas y te van a entregar tu pasaporte en menos de dos horas. La meta es llegar a 45 minutos. Ya ustedes venirán si se logra o no. Pero ese es la meta. Estamos utilizando el pasaporte. Eso también cambió. Porque nos pidió el presidente que lo cambiara más. Porque nuestro pasaporte tenía, en cuanto a calidad, muchas deficiencias. Era muy fácil probarse el pasaporte. ¿Verdad? ¿Verdad? O a las líos y falsificando. Hoy en día, no tenemos ni un solo reporte de un pasaporte que nos haya conocido. Porque tiene toda la información aquí. No lo puedes alterar tras el vídeo. Otra innovación de este pasaporte, además de su seguridad. Es que estamos poniendo la foto del papá y la mamá, o quien tenga la patria conquistada. De lámina o el mío. Porque no tengo documento oficial. ¿Quién tiene hijos chiquitos o nietos? Entonces, áganme de qué estoy hablando. Llega su nombre al puerto. Su acta de nacimiento. Y otra vez le vas a sacar. De la bolsa que le uses. Entonces, el acta de nacimiento, el alzado blanco, la escuela, el no sé qué, la carencia de quién sabe qué. Bueno, resuelvo. Papá, mamá y el menor de él. Y también, para protegerles. Yo he estado en las áreas de seguridad, fui jefe de la policía en la Ciudad de México. Y como jefe de gobierno, también era jefe de la seguridad de Venezuela. Todos los días. Entonces, esto es vital. Porque cuando llegan a tener un cenario, sucedió con un menor. ¿Qué foto te llevan? La de la escuela. La del kinder. Fácil de sustituir. Muchas veces, no está actualizada. Bueno, esto va a resolver muchísimos problemas. ¿Para qué? Para proteger a las familias mejor. Ese es el objetivo estratégico. ¿Cómo entras y cómo sales del país? Quiero que me muestres tu pasaporte. Y aquí está la firma, y aquí está el Google, y aquí está todos los datos que tú quieras. Del papá y de la mamá. Y en este caso, la mamá. Bueno, entonces, es un pasaporte que además el centro es útil, pero además, lo vas a sacar en 45 minutos, y además, no está subiendo de precio. Eso es lo que nos hizo bien, y que las oficinas sean oficinas que coincidan con la visión que tenemos de qué es México. Yo he viajando, como ustedes comprenderán a muchos países, de hecho, lo voy el lunes a Los Ángeles, porque iniciamos un convoy. Vamos a visitar las ciudades, las ciudades, las empresas, van a visitar empresas que queremos visitar a México. El día lunes, el día lunes vamos a visitar por Netflix. Vamos a tocarles la puerta, o sea, vénganse. Le hablamos a la nación de Netflix, vía motion pictures, y me gustó una señorita, o señora, y me dice, licenciado, yo soy de Zacatecas, no me tiene que hablar en inglés. Dije, ay, me hubiera dicho, no, bueno, van a ir 111 ciudades, oye, ah, ¿es visita o es toma de oficina? Dije, no, es visita. O sea, vamos a ir a presentar por qué México es uno de los principales fronteras de la industria creativa del mundo. Queremos acelerarlo. Y el martes me voy a leer un día, porque vamos a ir a firmar la transferencia de tecnología para traer a México, Instituto Nacional de Nutrición, Instituto Político Nacional, inmunoterapia avanzada para el cáncer. ¿Eso qué es? Todos hemos tenido algo en el cercano que le pasó algo por el cáncer. Terrible, trágico. ¿Qué es esto? Es un salto a una nueva tecnología que se llama edición genética. Todos los organismos eliminan todos los días células cancerígenas. Todo lo que es. Pero le falta la instrucción de eliminar algunas de ellas. Y puedes agrupar cada tipo de cáncer por un tipo de indicador diferente. Entonces, ¿qué es la tecnología que vamos a traer a México? Extraigo de la médula, tus células T. Se hace una edición para que tu sistema inmune pueda acabar con todas las células o diferentes células cancerígenas de las que tienes tú programadas. Y teléfonos ponen también a mi amigo. Y tu organismo acaba con las células. Eso que les digo no es ciencia ficción. Ya lo están diciendo. Junto a Juan, Estados Unidos. Autorizados por FDA. A eso vamos a la ayuda. Entonces, he viajado a unos países para cosas así. En todos lados, México tiene prestigio y buena imagen. No he llegado a un país que no me hayan dicho que les gusta México o quieren a México. Déjense. Quien te atiende en un supermercado cuando vas a comprar cualquier cosa. Que me hacía falta la crema reaccional mundial que te voy a comprar. La canjera me dijo, ¿de dónde viene usted? De México. ¡Ay, estoy ahorrando para ir a México! Y ya estaba yo deteniendo la cilindra. Le dije, oiga, mucho gusto, gracias. Porque quiere venir a México. La que me atendió. Pero después, una cena con los cancilleres. Y el canciller de Mirados Ángeles Unidos, que es un joven muy brillante. Muy poderoso, bien educado. Me dijo, ¿ustedes son las fronteras del futuro de lo que viene? ¿Quiero ir a México cuando puedo estar allá? ¿Qué les quiero decir? Nosotros tenemos que tener claro que somos un gran país. Y tenemos que desterrarle a nuestro ambiente la tolerancia a la mediocridad. Nuestras oficinas... Y no, no estoy hablando del fútbol. A lo que voy es, seamos intolerantes con la mediocridad de lo que hacemos con nosotros. Estas oficinas están diseñadas en congruencia con la visión que tenemos de México. Son mejores que las de cualquier país en México. Estas oficinas de pasaportes que estamos haciendo, las 15 que llevamos. Compiten con la que me pongan. Y como viajamos, mando a ver la competencia. Rechequenme las oficinas de pasaportes. Hasta ahorita no he encontrado una mejor que las que estamos haciendo. Porque México es número uno. Y así somos. Te vamos a hacer el número uno. Y ya, ese es el objetivo. Quisiera, para concluir, agradecer el respaldo de la gobernadora Mara Balsama. Porque sin su apoyo, no sería posible abrir estas oficinas en diario. Muchas gracias, gobernadora. Gracias a Ana María por tener tu apoyo. Y a ti, pues, muchas gracias. Y vas a ver que vas a tener un buen resultado. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!